Ahora he disfrutado de este momento, en los próximos días sí, diré una respuesta a los aficionados que sí, sí, están siempre de mi lado y fue muy bonito, fue muy bonito estar en el Real Madrid En los próximos días yo hablo, ¿vale? ¿Pero suena a despedida esto o no? No, no, yo he disfrutado de este momento con mis compañeros, en los próximos días sí daré una respuesta Exactamente, todo el mundo tiene derecho a hablar, lo que sí le quiero decir es que aquí lo importante es el club Entonces un día como hoy lo más importante es que todos estemos festejando esta Champions Y yo no voy a entrar en temas personales de ningún jugador